Esta es la foto subidita de tono de Selena Gomez que está dando mucho de que hablar. Así como la escuchas, y es que esta no es la primera vez que los Selenators ponen un grito en el cielo y quedan básicamente con la boca abierta después de ver alguna de las publicaciones de nuestra queridísima Selena Gomez, sobre todo tras iniciar su relación con Benny Blanco, en la cual al parecer la pasión simplemente no ha faltado. Y si no me crees, tan solo hay que ver la última imagen que circula en las redes sociales. Y es que por motivo de la celebración del nuevo lanzamiento del libro de recetas de cocina de Benny Blanco, tanto su novia como muchas de sus amistades cercanas organizaron una pequeña fiesta en la que no faltó un pastel que replicaba el citado libro. Y fue precisamente aquí donde Selena se acercó al pastel y como si le estuviera soplando una vela, simuló besarle entrepierna de su chico. El gesto no pasó desapercibido para los fans y mientras que muchos censuran esta actitud subidita de tono de nuestra queridísima Sel, otros están sumamente felices de que ella se encuentre tan enamorada y disfrutando al máximo de su relación, porque bueno, recordemos que Selena ya tiene más de 30, así que es lógico que haga cosas de adultos. ¿O tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.